Escucha mi canto que está inspirado de mi bella ciudad, Guayadolid miren sus lindas calles que nos recuerdan esas leyendas natas de la región con mi cantar de amor y mis pesares brindo mis sentimientos a mi ciudad nido de bellas novias y trovadores eres ciudad que adoro, Guayadolid tienes un gran cenote muy legendario y luces tu parroquia de San Servacio no olvido a mi ciudad y quiero recordar calle, casa, esquina o balcón de mis aquí y quiero repetir, gloriosa Guayadolid eres el ensueño de magia Guayadolid eres tierra de grandes valientes Guayadolid eres tierra de grandes poetas Guayadolid es la tierra más noble y amable yo te invito visita mi casa visita mi tierra que es Guayadolid 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 Tierra de Valientes Tienes un gran cenote muy legendario Guayadolid y luces tu parroquia de San Servacio eres tierra de grandes poetas Guayadolid eres tierra de grandes poetas Guayadolid eres tierra de grandes poetas es la tierra más noble y amable Yo te invito, visita mi casa, visita mi tierra, que es Valladolid. Yo te invito, visita mi casa, visita mi tierra, que es Valladolid.